... Buenas noches y bienvenidos. El alcalde Juan Antonio Lara presentó los actos de inauguración... ...el alumbrado navideño el pasado viernes... ...en los tres núcleos del municipio... ...dando arranque a las fiestas con música y alegría... ...justo después del despegue del ambiente navideño... ...con las luces, el alcalde llegaba a su siguiente cita... ...institucional del pasado viernes... ...para presidir la entrega de los premios... ...Noble de la Paz en su quinta edición... ...celebrada en la Casa de la Cultura... ...y ya el sábado la premiada en dicha gala... ...en categoría individual Irene Villa... ...fue invitada a nuestra Casa Consistorial... ...en una recepción del alcalde Juan Antonio Lara. Benal Madená ya muestra su imagen más luminosa y festiva... ...tras el encendido el pasado viernes... ...del alumbrado artístico de Navidad... ...el alcalde Juan Antonio Lara estuvo presente... ...en los tres núcleos de población... ...para ser testigo del comienzo de las fiestas navideñas... ...y compartirlo con los vecinos. La alegría navideña ha llegado a los tres núcleos benalmadenses... ...llegó el pasado viernes... ...empezando por el encendido en Benalmádena Pueblo... ...la Plaza de la Niña llena de familiares y vecinos en general... ...vibró con la música de saxofón... ...y la presencia de personajes... ...como hadas mágicas y caballos blancos... ...bajo una inmaculada nieve. La verdad es que es una maravilla nuevamente... ...ya ir recibiendo a lo que es la Navidad... ...y con este encendido... ...del alumbrado navideño... ...aquí en Benalmádena Pueblo que empezamos... ...después iremos a Benalmádena Costa... ...y terminaremos en Arroyo de la Miel... ...va a haber diversidad de cosas nuevas... ...cosas que seguramente... ...van a ver los vecinos que van a ser innovadoras... ...y sobre todo este espectáculo que en torno a la Navidad... ...va a hacer este ayuntamiento... ...que vecinos, niños, mayores... ...en definitiva, todas las personas que viven aquí... ...que nos quieran visitar... ...disfruten de estas fechas tan entrañables... ...como son la Navidad... ...o como es la Navidad. Una hora después... ...tocaba la inauguración del alumbrado en Benalmádena Costa... ...que desde hacía varios años... ...no tenía su propia iluminación navideña... ...la venida de Alay fue el segundo gran escenario de alegría... ...el pasado viernes. Un, tres, dos, uno... Y la última cuenta atrás para pulsar el interruptor... ...de tantos miles de bombillas... ...que dan la alegría y el color de las fiestas Avenalmádena... ...llegó el turno del núcleo de Arroyo de la Miel... ...la plaza de la Iglesia Inmaculada Concepción... ...se llenó de público deseando volver a ver... ...el ritual del encendido... ...que poco antes pasó por el pueblo y por la costa. La ganadora del concurso navideño de dibujo... ...acompañó al alcalde Juan Antonio Lara... ...para encender unas espectaculares luces... ...junto a unas palabras del alcalde... ...para dar la mejor bienvenida a las fiestas... ...más tradicionales y entrañables del año. Y recibiendo la Navidad que nos trae estos momentos de ilusión... ...de paz, de estar compartiendo más en familia... ...la verdad es que es una ilusión también... ...ver a todos estos niños alrededor... ...y bueno, yo también soy padre... ...tengo niños y disfruto con ellos... ...viendo y sobre todo disfrutando... ...de estos momentos que nos trae la Navidad. Yo lo primero que quiero agradeceros a todos por estar aquí... ...y vamos a llamar a esta niña que ha ganado... ...el premio de nuestra Navidad... ...un premio donde se ha hecho, se ha trasladado... ...a los colegios de educación de nuestro municipio... ...han participado y también decir que... ...a ver si en otros años se participa más... ...hay más participación porque la verdad... ...es muy bonito el poder compartir esos dibujos... ...que vamos a nuestros colegios... ...vemos a nuestros niños y con tanto deseo... ...con tantas ganas lo hacen. Yo quiero que suba aquí la ganadora, Sacha... ...por favor, que suba aquí al escenario. Sacha, buenas noches. Buenas noches. No me vea tanta gente aquí, ¿no? ¿Qué has dibujado tú o qué has querido plasmar en ese dibujo? Unas niñas abriendo unos regalos de Navidad. Muy bonito, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! Es el tiempo del encuentro Con lo mejor que hay en nuestro corazón Del perdón y del recuerdo De la reconciliación Del abrazo generoso De la palabra que llena de emoción ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! La Asociación Juntos por la Paz Desde Benalmádena convocó una vez más A la ciudadanía para presentar La gala de los premios noble Que llegaba a su quinta edición Y que desbordó el aforo De la Casa de la Cultura Siendo en esta ocasión Los premiados Irene Villa Y la ONG Bomberos para el Mundo La quinta edición De los premios noble de la paz Llenaron hasta la bandera El salón de actos De la Casa de la Cultura El pasado viernes 24 de noviembre Los distinguidos fueron En la categoría individual Irene Villa Y en colectivos La ONG Bomberos para el Mundo La gala tuvo invitados musicales Como el numeroso coro infantil Del Colegio Miguel Hernández Dirigido por Diego Morales ¡Gracias! 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 La presentadora del acto fue Ana Romero Que enseguida llamó al escenario A la presidenta de Juntos por la Paz Desde Benalmádena Para dar la bienvenida a las autoridades Amigos presentes Patrocinadores y premiados El alma mater de esta iniciativa La mujer capaz de transmitir Energía y tranquilidad a la vez Y que ya ha plantado su bandera De la bondad, la honestidad y la luz Por decenas de municipios De la geografía española La presidenta de la asociación Juntos por la Paz Desde Benalmádena Rebe Herrero tiene la palabra Hacer una gala de esta Sin coste, o sea, sin dinero Solo con la colaboración De todas Y de todas Tiene muchísimo mérito Porque hoy Todo Benalmádena Está pendiente De hacer algo por la paz El hermanamiento anual Se hizo esta vez con Dime Torremolinos Que agrupa a mujeres emprendedoras La secretaria de la asociación Cristina Grisoli Dio lectura al acta del hermanamiento En presencia De la presidenta del colectivo hermano Luisa Giraldez La asociación de mujeres empresarias Y emprendedoras Dime Tiene un propósito claro De fomentar la igualdad De género Principalmente Dando valor El papel participativo De la mujer Y entre ambas asociaciones Entre nosotros y ellos Hay una clara Identificación del trabajo Por y para la paz Que venimos desarrollando Dando conciencia social Y fortaleciendo Tanto los vínculos familiares Como empresariales Dentro de la comunidad Por este motivo Se decide realizar Este hermanamiento Entre las dos entidades A varina usa chinela Tem movimiento de gata Na canastra A caravela No coração a fragata Na canastra A caravela No coração a fragata En vez de corvos No coração Trae botas De la impulsar Cuando o vento Le va o baile Baila no baile Con ela Cuando o vento Le va o baile Baila no baile Con ela La noche estuvo salpicada Por música La dama del fado Blanca Mota Dejó varias piezas Que deleitaron al público Entre los ilustres invitados Que ocupaban las butacas De las primeras filas No podía faltar El pintor Antonio Montiel Creador de la obra Que representa Los premios Desde su origen Una paloma blanca En pleno vuelo Tendrá que ser una paloma ¿No? Porque Qué mejor La representación De una paloma Para la paz Y entonces Cree Esta paloma Que desde entonces Ha sido un poco El símbolo De esta asociación Y de la cual Pues me siento Muy orgulloso Así que yo le deseo A esta asociación Muchos años Que tengamos Teniendo Cerca A una mujer Como Remedios Reme para los amigos Porque es De verdad Una persona Auténtica Una persona Llena de verdadero Entusiasmo Que hace transmitirlo A los demás Y yo creo Que también No hemos perdido A una gran artista Del humor El alcalde Juan Antonio Lara Cumplió su palabra De asistencia En una maratoniana Jornada institucional Que coincidía Con múltiples compromisos Y con la inauguración Del alumbrado navideño Hemos visto crecer A esta asociación Desde el primer año Y la verdad Es que poco a poco Cómo se va asentando Lo que son estos premios Cómo Poco a poco La gente va colaborando Enhorabuena A todos los premiados Bomberos para el mundo Por esa labor Que estáis haciendo Y vais a seguir haciendo Y desde las instituciones No tengáis la menor duda Que vamos a estar ahí Apoyándoos Y bueno A todas las asociaciones Que se encuentran El día de hoy Gracias también Por aportar ese granito De arena Porque día a día Nos hace falta Nos hace falta A todo en la sociedad Y sobre todo Este acto Que al fin y al cabo Entre todos Unidos Juntos Colaboremos Para que la paz Poco a poco Pueda llegar Ya a lo más lejos Y sobre todo En estos tiempos En estos días Tan convulso Que todos Pues sí Vivimos apenados Por esas guerras Que tenemos Y vemos En las noticias Nada Bienvenidos a todos A Benalmadera Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí tenéis una institución Donde toda la corporación Y hablo en nombre De toda la corporación Está en torno A la paz Ayudando a la paz Y juntos por la paz Y juntos por Benalmadera A la hora de entregar Los premios Colectivo e individual Un grupo de bomberos Recibieron En nombre de toda La ONG Bomberos para el mundo La placa de metacrilato Que caracteriza Este galardón En presencia Del jefe del cuerpo En Benalmadena David Bañasco Pido por favor Pido por favor Que suba A este escenario Nuestro jefe De bomberos De Benalmadena David Bañasco Y que también Lo haga el colectivo Que fue premiado El pasado año Con este Este mismo premio Ángeles Malagueños De la noche Y por supuesto Pedimos que sigan También al escenario Los protagonistas De este premio Francisco Coronado Jorge Marín Eugenio Montero Antonio Medina Sergio Sánchez Bomberos para el mundo Un fuerte aplauso Para ellos Ellos son Nuestros héroes Dejan la vida Por los seres humanos Y no hay Mayor valor En el mundo que ese Para nuestra organización Es un auténtico honor Que nos hayan concedido Este reconocimiento Por las labores Que realizamos Como bomberos Nuestro trabajo Es más que una simple profesión Es nuestra pasión Nuestra vocación Es nuestra manera de vivir Cada día Nos enfrentamos A situaciones comprometidas Que ponen en peligro Nuestras vidas Pero también Nos brinda la oportunidad De hacer la diferencia real En la vida De muchas personas Es por eso Que este reconocimiento Significa mucho Para nosotros Saber que nuestra labor Como bomberos Y la de nuestra organización Han sido valoradas Por ustedes Nos llena de emoción Y gratitud Concretamente En el terremoto de Turquía Hemos podido salvar la vida Y mejorar la calidad De muchas personas Que es una de las mayores Satisfacciones Que hemos podido experimentar En nuestra vida Sin embargo Sabemos que aún Hay mucho por hacer No podemos pasar por harto Una de las partes Más importantes De nuestro equipo Y que sin ella Nada de esto Podría ser posible Nuestros amigos Nuestros compañeros Fieles Urco Ella Apache Otton Rasti Y alguno Que tristemente Ya no nos acompaña Nuestros perros De la unidad canina Que nos han demostrado Una y otra vez Que son capaces De superar enormemente Cualquier expectativa Que tengamos Por muy alta que sean Ellos son clave Para encontrar Las personas En situaciones De extrema dificultad Y son fuente de esperanza Y la luz En los momentos más oscuros La premiada En categoría individual Fue Irene Villa Que demostró Una vez más Su ya conocido Carisma y simpatía Y que supo desarrollar Un impecable mensaje De concordia Que se corresponde Plenamente Con los planteamientos De la asociación Y con la filosofía De este reconocimiento Llevamos un día De emociones ¿Verdad? Del día Celebrando la paz La Bueno Algo que para mí Es tan importante Tan necesario Tan vital Mi nombre significa paz Yo creo que nada En esta vida Es casual Ni coincidencia Y bueno Me ha tocado Me ha tocado Demostrar Que lo más importante Es la paz interior Que da igual Lo que ocurra afuera Que tú eres capaz De transformar eso Y mantener Pues ese espíritu Es verdad Estoico Ese espíritu Bueno Que os voy a contar A los bomberos La verdad Que os estaba viendo Antes Y me emociono También Porque yo estoy viva Gracias a personas Como vosotros Había habido Un atentado Aquella mañana De 17 de octubre Del 1991 Y la ambulancia Que no pudo hacer nada Por el teniente Carballar Que dejó Cinco niños Pequeños huérfanos De los que cada día Me acuerdo Sobre todo Desde que soy madre Porque digo ¿Cuántos niños hay Sin sus abuelos Por culpa del terrorismo? ¿Verdad? A mí esto me congela El corazón El alma Hace 12 años Nada más Y nadie va a tener Que sufrir Por suerte Lo que algunos Sufrimos en España Con el terrorismo De ETA Y con otro tipo De terrorismo también Conozco muchas víctimas Que han salido adelante Que no nos ha quedado Otro camino Que perdonar Y que seguir Pero qué duro es Esa ausencia Ese vacío La gente me ve muy feliz Lo soy Porque no me han matado A mi madre Pero sin embargo Me pongo en la piel De esas personas A las que le han arrebatado Lo que os digo A su padre A sus cinco hermanos A tu marido Y te has quedado sola Para mantener a esos cinco niños O a tanta gente O a tanta gente Que bueno Que a día de hoy Lo que os digo Que la familia crece Y hay un vacío Que hay que constelar Que hay que sanar Que hay que curar Y bueno Que os hablo de la paz Porque para mí Es lo más importante Y la paz Está transformar Y transformar ese odio Eso que nos quieren contagiar A veces Esas emociones negativas Que si bien son humanas Hay que transitar Pero no dejarnos Quedar Ni llevar por ellas Y transformar Una vida Que puede ser De una desgracia En una llena de oportunidad De lucha De amor Y de esperanza Yo quería decirte Irene Que a tu mamá A tu madre Le des un abrazo muy fuerte De toda Benalmádena Porque una madre Que ve a una niña En el suelo De la forma que ella la vio Irene tiene muchísimo mérito Pero yo creo que su madre Es su madre Y creo que incluso más O sea Y ella no recibe Premio ¿No? Tu madre También le habrán dado premio También le habrán dado premio A tu madre Es que este premio Seguro que va para ella Últimamente, ¿verdad? Todos los premios que me dan Digo, pero si es que el artífice De todo esto Es mi santa madre Como dice ella Porque ella es la que dijo Hija, perdónales Porque no saben lo que hacen La gran gala De los premios Noble de la Paz Terminó con la foto de familia Sobre el escenario Y con la enorme satisfacción Reflejada En la sonrisa De Irene Villa Que a lo largo de la noche Y en la cena posterior Recibió poemas Regalos Y las felicitaciones Y admiración De todos La protagonista De este premio Irene Villa Fue recibida El pasado sábado Por el alcalde Recibiendo Algunos obsequios Institucionales Y dejando Su firma En el libro De visitas Acompañada Por su pareja Y por los miembros De la asociación Juntos por la Paz Desde Benalmádena Si el viernes Fue un día De emociones Para Irene Villa Al mediodía Del sábado El ayuntamiento Quiso volver A agasajar A tan ilustre Invitada A nuestro municipio Brindándole Una recepción En alcaldía Junto a varios miembros Y a la presidenta De la asociación Juntos por la Paz Desde Benalmádena Que la eligió Como premio noble De la Paz 2023 En una gran gala En la Casa de la Cultura Ha sido Un día maravilloso Ayer En la edición Del premio noble De la Paz Recibimos muchísimo cariño No se cabía En esa Casa de la Cultura Increíble El recibimiento El cariño Los aplausos También con los bomberos Para el mundo Y la verdad Que un orgullo Recibir este premio Y estar aquí En el ayuntamiento Que me encanta esta ciudad Ha sido una maravilla De recibir ahí Neremilla Que tanto y tanta muestra Nos ha dado De fortaleza De coraje Y sobre todo Ha sido un referente Un icono Como decíamos ayer En los premios Noble de la Paz La cual pues fue Esa figura Que estuvo ahí Que con su sencillez Su energía Y sobre todo Con ese amor Que tiene Y traslada A todas las personas Que tiene a su alrededor Para nosotros Para la Almadena Es un placer Recibir a personas Como ella Sobre todo En este mundo Que tenemos ahora mismo Que tenemos Tantas guerras Enfrente Y sobre todo Que necesitamos esa paz Esa paz tan necesaria Que ir en el fruto De manifestar Y de trasladar Esa paz A todas aquellas personas Pues que le rodeamos Y sobre todo Que lo contamos Y la contamos a ella Como un referente El alcalde Juan Antonio Lara Hizo unos obsequios Institucionales A Irene Villa Un pin de la niña Y una placa de recuerdo Además De pedirle su firma En el libro de visitas Irene Villa Dijo tener Grandes recuerdos De sus vacaciones Y tener amistades En Benalmádena Además De sentir Predilección Por Málaga En general He venido muchas veces A Benalmádena Porque tengo una amiga Y al colegio Torrequebrada Y estuve dando Una conferencia inaugural Desde curso escolar Hace años Y después hemos venido De vacaciones también Me encanta Bueno Málaga en general Me encanta Y Benalmádena O sea Las tres partes Tan diferenciadas Son las tres Preciosísimas No sé con cual me quedo La verdad Porque hemos dormido Al lado del mar Pero también Arroyo de la miel Me encanta Y el encendido De luces ayer Preciosísimo Toda la gente En la calle Y luego esta parte También preciosa Ahora seguiremos Caminando por las calles El alcalde de Benalmádena Juan Antonio Lara Inauguró el pasado sábado Junto a representantes Del Movimiento Democrático De Mujeres de Benalmádena Un banco morado Con motivo Del Día Internacional Para la eliminación De la violencia Contra la mujer Benalmádena Se sumó el pasado sábado A la conmemoración Del Día Internacional Para la eliminación De la violencia Contra la mujer Y este año Junto al Movimiento Democrático De Mujeres Ha dedicado un espacio En el Parque de la Paloma Con un banco morado En memoria de todas Las víctimas De violencia de género Además Las banderas Han ondeado A media hasta En el ayuntamiento El alcalde de Benalmádena Juan Antonio Lara Participó en la inauguración De este espacio Acompañado también Por concejales Como Jessica Trujillo José Miguel Muriel Yolanda Peñín Mario Lisa Robles Poniendo en valor La importancia De este tipo de acciones Para dar visibilidad A esta problemática Y mostrando su apoyo Al MDM Hoy 25 de noviembre Estamos aquí En el Parque de la Paloma Y también dedicando Un espacio En contra De la violencia De género Una violencia de género Que ya sabe Esta asociación Que conjuntamente Estamos luchando Porque se erradique Desde esta administración Local Se están poniendo Todos los medios Necesarios Y saben que aquí Nosotros Tenéis un amigo Un aliado En ese sentido Para erradicar Aquí en Benalmádena E ir Contra esa violencia De género En representación Del MDM Estaban Sandra García Y Maribel Santiago García agradeció El apoyo Y la instalación Del banco Un gesto Que dice Sirve Para reconocer En esta lucha Estamos aquí En el Parque de la Paloma Junto a nuestro alcalde Juan Antonio Lara Y para dar las gracias Primero a la concejala Lucía Lleves Por haber escuchado Nuestra propuesta Y haberla trasladado Y que se ponga Este banco morado Que es la representación De todas las mujeres Que han fallecido Desgraciadamente Este año Tenemos aquí A Paqui Lopera De 52 años Vecina de Benalmádena Que fue asesinada Por su marido Y de todas las mujeres Que están sufriendo violencia En todos los 80 conflictos Que hay en el mundo Un recuerdo para todas ellas Y este banco Es la representación En Benalmádena De que estamos Contra la lucha Que este ayuntamiento Está en la lucha Contra las violencias machistas Y que vamos a intentar pararlas Por su parte Santiago destacó Que es vital Seguir luchando Ya que queda mucho por hacer Y habló sobre el reconocimiento De la violencia económica Queremos también Que se reconozcan Todas las formas De violencia de género Nosotras hacemos mucho hincapié En la violencia económica Porque actualmente Tanto el código penal Como las leyes Que están actualmente No se reconoce en sí Lo que es la violencia económica Aunque el convenio de Estambul En su artículo 3 Si se reconoce Entonces hacemos una petición Desde aquí Para que tanto el código penal Como por ejemplo Las leyes de ejecución Hipotecaria La ley hipotecaria Se reconozca Esa violencia económica Implícita en las mujeres El ayuntamiento Viene desarrollando Diversas iniciativas Para la conmemoración Del 25 de noviembre Ya en la mañana del viernes Se llevó a cabo también Una lectura de un manifiesto En el patio del consistorio En Benalmadena Pueblo Que contó con la asistencia De funcionarios Miembros de la corporación Y la asociación De mujeres de Arroyo Y Benalmadena Y el movimiento democrático De mujeres Además el sábado Tuvo lugar La tradicional concentración Que tiene lugar Cada año En la plaza de Austria Y también el alcalde Juan Antonio Lara Y más integrantes De la corporación municipal Participaron el sábado En la concentración Organizada por el Movimiento Democrático De mujeres de Benalmadena Con motivo del 25N La plaza de Austria De la Casa de la Cultura Se llenó de gente Un año más Con motivo de la concentración Convocada por el Movimiento Democrático De mujeres de Benalmadena Por el 25N Día internacional Para la eliminación De la violencia Contra la mujer El alcalde de Benalmadena Juan Antonio Lara Y las concejalas Del equipo de gobierno Aura Peralte Y Yolanda Peña Participaron en la concentración Acompañando a las representantes Del colectivo Maribel Santiago Y Sandra García Durante la lectura Del manifiesto El movimiento democrático De mujeres de Benalmadena Fue el encargado De conducir el acto Que contó también Con un minuto de silencio Multitud de vecinos Quisieron apoyar Esta solemne cita Que tuvo lugar En la mañana del sábado Y que contó también Con la participación De representantes De la corporación municipal Como Víctor Navas Maribel Ruiz o Pablo Centella Allí pudimos hablar Con Sandra García Que se mostró contenta Por el respaldo social De la concentración Y tuvo palabras De recuerdo Para Paquilopera Estamos muy satisfechos Por la acogida Que he tenido Tanto de personas civiles Como de los cargos políticos Que nos han acompañado Porque eso nos va a dar Más visibilidad Y la importancia De la concienciación De la mujer Hacia lo que está pasando Desgraciadamente Este año Hemos tenido que condenar El asesinato De Paquilopera Vecina nuestra De aquí de Benalmadena Van 52 mujeres asesinadas Y dos niños Creo que hay motivos Suficientes para estar aquí Para seguir peleando Y servirle que indicando El primer edil benalmadense Juan Antonio Lara También se sumó Al recuerdo de Paquilopera Incidió en la importancia De apoyar estos actos Y poner los recursos municipales En favor de las asociaciones Para luchar juntos Hoy estamos aquí En la plaza de Austria Frente a la Casa de la Cultura En un día muy importante El 25 de noviembre Un día donde tenemos que recordar Sobre todo a Paqui Nuestra vecina Que falleció Víctima de violencia machista Y todo esto lo bebimos Con mucha lástima Sobre todo desde nuestra institución Intentando poner los medios Sobre todo visualizar De que estas cuestiones No pueden ser Poniendo todos los mecanismos Sobre todo a disposición De esta asociación MDM ¿Para qué? Para que se pueda En cierta medida Erradicar Desde las administraciones públicas Erradicar En colaboración Pues esta violencia Que sufren hoy en día Por desgracia Muchas personas El Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Se conmemora anualmente El 25 de noviembre Para denunciar la violencia Que se ejerce Sobre las mujeres En todo el mundo Y replamar políticas En todos los países Para su erradicación Es necesario Seguir recordando Que las mujeres Sufren por el mero hecho De ser mujeres Ya sea violencia física Psicológica Sexual o económica Un maltrato Que se apoya En las desigualdades Y las discriminaciones Y las discriminaciones persistentes Que todavía les afectan En todos los ámbitos De la vida Ya sea social Económico Político Cultural El Ayuntamiento De Benalmádena Ha anunciado Que trabaja Para hacer frente A facturas Sin abonar De anteriores ejercicios En total Se van a saldar Más de 300.000 euros Que se debían A empresas Siendo algunas De las facturas De 2020 El concejal de Hacienda José Miguel Muriel Ha ofrecido Una rueda de prensa Esta mañana En Alcaldía Para informar Sobre el trabajo Que se está realizando Desde su área Y en general Desde todos los departamentos Para hacer frente A facturas Sin abonar El concejal afirma Que se van a saldar Facturas Por un importe De 387.000 euros Llegando a existir Algunas pendientes Desde 2020 Bueno pues Buenos días Ante todo Y una vez más Estamos aquí Para dar Un poco Los datos económicos Como están Del Ayuntamiento De Benalmádenas El otro día Estuvimos anunciando Un plan de inversiones Y hoy Pues bueno También queríamos Hacer noticias De que este equipo De gobierno Es un equipo De gobierno riguroso Y quiere hacer Pago De muchas facturas Del equipo anterior En total Había casi 400 facturas Sin abonar De ejercicios anteriores Y incluso Algunas Eran del año 2020 Y por fin Bueno pues Hemos podido Solventar 100 facturas De ellas Que vamos a poder Llevar a pleno Para poder pagar Porque son muchas Empresas Incluso muchas Empresas Locales Y todo suma Un importe total De unos 387.000 euros Es decir Casi 400.000 euros De facturas De ejercicios anteriores Muriel ha destacado Que una de las prioridades Del nuevo equipo De gobierno Es pagar En tiempo Y forma Para este equipo De gobierno Es prioridad Pagar En tiempo Y forma Y como somos Rigurosos Vamos a seguir Intentando Solventar Todas estas facturas De ejercicios anteriores Es decir Lo que son Las llamadas Y famosas De facturas En los cajones Y nuestra Prioridad Evidentemente Es reducir A la menor Cuantía Además Ha puesto en valor La reducción Del plazo Medio de pago Que van a conseguir Con esta acción El periodo Medio de pago Desde que entramos Está en torno A 30 días 35, 28 Va cambiando Oscilando Depende de estos días Corrigiendo Estas facturas Vamos a bajar A 21 días Y el objetivo Evidentemente Es reducirlo A su menor Tiempo Es verdad Que es difícil Porque también El ayuntamiento Pues El tema De la administración Y la garantía Que ello conlleva Pues hace que Toda la burocracia Pues difícil De pagar En pocos días Pero evidentemente Para nosotros Va a ser una prioridad De reducir Esos 30 días Que es lo que te exige La ley De hecho Con este reconocimiento De 400.000 euros Vamos a conseguir Bajar a 21 días Y esperemos Que a final de año Poder dar Unos datos Mucho mejores Que los actuales Para terminar El concejal Ha explicado Que había servicios Que llevaban Más de un año Sin cobrar Principalmente Llamativo Un servicio Del ayuntamiento Que nos llevaba la atención Porque llevaban Más de un año y pico Sin pagarse Y evidentemente Este tipo de cuestiones Son vitales Para la empresa Porque hace que las empresas Pues evidentemente Lo pasen muy mal Económicamente Soportar Un periodo de pago De 30 días Es bastante tiempo Y si hablamos De más de un año Más de un año Para una empresa Municipal Que presta servicios Evidentemente Hay que ser riguroso Todo no es contratar Hay que contratar Y también pagar Pues para este equipo De gobierno Va a ser una prioridad Pagar tiempo En tiempo y forma Y evidentemente Eliminar Todas estas facturas De los cajones A la mayor brevedad posible Es momento ahora De repasar Lo más destacado Del día En titulares Benalmádenas Ya está iluminada De Navidad La Casa de la Cultura Se llenó de público Con los premios Noble de la Paz El alcalde ofrece Una recepción especial Para Irene Villa Homenaje a las víctimas De violencia de género En el Parque de la Paloma Concentración En Arroyo de la Miel Por el 25N El Ayuntamiento Apuesta por bajar El plazo de pago A proveedores Cielos nubosos Predominando Las nubes medias Y altas En el litoral Temperaturas mínimas En ascenso Máximas Con pocos cambios Vientos del oeste O noroeste Con intervalos Fuertes En el litoral La temperatura Máxima prevista Será de 20 grados Y la mínima De 16 Esto ha sido todo por hoy Nosotros regresamos De nuevo mañana A partir de las 9 y media Para seguir la actualidad Visiten nuestros perfiles En las distintas Redes sociales A continuación Les dejamos Con el acto De la entrega De los premios Noble De la asociación Juntos por la Paz Desde Benalmádena Que se celebró El pasado viernes En la Casa de la Cultura Que pasen buena noche ¡Gracias por ver el video!